Ustedes saben que todos los viernes tenemos aquí a un especialista, un periodista experto en el sector inmobiliario y en los negocios. Es un gustazo tener aquí a David Aguilar. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Me escuchas bien? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. ¿Tú qué tal me escuchas a mí? Ahí estoy perfecto. Sí, te escucho bien, te escucho perfecto. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí con mucho gusto de estar con ustedes. Como cada viernes, disculpen la ausencia de la semana pasada. Cuestiones de salud me impidieron estar con ustedes, pero ya aquí estamos con la información más relevante del sector inmobiliario en México. Y bueno, lamentablemente no traemos nada. Tuvimos la oportunidad de revisar información diversa, la más destacable que les voy a compartir el día de hoy. Bueno, el mercado de oficinas de lujo en la Ciudad de México terminó no solamente de capa caída, sino en el peor año del que se tenga registros en el último lustro en cuanto al arrendamiento de espacios de oficinas de lujo. Vale la pena recalcarlo. La actividad del mercado terminó con bajas históricas en diversos sentidos. Se los voy a compartir en unos minutos más y yo quiero aprovechar para preguntarle a todos los que nos siguen cada viernes en este comentario. ¿Qué va a pasar con sus oficinas? ¿Ya regresaron? ¿No van a regresar? ¿Qué noticias tienen? Sabemos que lo que está mandatando es el semáforo rojo. Mi pregunta va en el sentido en donde si la empresa para la que trabajan está planteando dejar el lugar donde actualmente tienen la sede o si son los propietarios de su negocio, pues a ver si están planteándose más bien ya dejar de utilizar ese espacio, Miguel. ¿Cómo ves? Pues interesante, me gustaría escucharlos a quienes están aquí viéndonos, Gaby Medina, Marta Claudia, María de Los Ángeles, gracias por estarnos viendo, Heidi Hernández desde Facebook también, Michelle, Mike, Amarena, ¿quién más? Pues a todos los que están conectados saludando a David, gracias y pues les hace una pregunta, ¿qué va a pasar con su oficina? Por favor, cuéntenos, van a regresar, están diciendo que todos van a seguir en home office, platíquenos un poquito por favor qué va a pasar y si son dueños, también qué lo van a hacer. Pues adelante, amigo, ahora sí con tu comentario. Sí, claro que sí, Miguel, y bueno, pues te voy a regalar este primer dato a ti, a todo el auditorio. 2020 terminó con 1.38 millones de metros cuadrados de oficinas de lujo desocupadas. ¿Cuánto es esto? Pues para que a lo mejor lo puedan dimensionar de alguna manera, siempre es el ejemplo que pongo a la mano porque sé que todos lo conocemos. Justamente estamos hablando de 20 torres mayor. Imagínate todo ese espacio con sus 52 pisos, 20 veces disponibles en este momento en la Ciudad de México, sobre todo en cuatro corredores que ahorita les voy a referir. Y bueno, esto viene a significar por primera vez incluso en décadas una tasa de disponibilidad récord que es de casi del 20 por ciento. En la Ciudad de México hay casi 8 millones de metros cuadrados disponibles de espacios de lujo. Bueno, pues esto significa casi el 20 por ciento de la disponibilidad. ¿Qué es lo que está propiciando que haya esta vastedad de oferta de espacios de oficina? Bueno, pues son dos causas fundamentalmente. La imposibilidad de empresas de poder utilizar oficinas corporativas, dado la cuestión sanitaria. Y bueno, también la crisis económica. El que se haya detenido la actividad no solamente en la Ciudad de México, sino en todos los alrededores, en la región y por supuesto en el mundo, también ha hecho que muchas, muchas empresas pospongan esta decisión de negocios para ampliar sus operaciones en una ciudad como la de México, que vale la pena decirlo. Es uno de los polos de negocio más importantes de América Latina. Por supuesto que tiene su relevancia en virtud de la pertenencia que tenemos como país en el TEMEC, que empezó su vigencia apenas hace unos meses. Entonces, fundamentalmente eso ha propiciado una caída en la demanda de espacios de oficinas de lujo y evidentemente esto trae en consecuencia otro efecto muy importante. Diversos proyectos que estaban a la espera de arrancar están teniendo que posponer su construcción. ¿Esto qué significa? Que no vamos a ver una actividad de la construcción en materia de oficinas de manera importante cuando menos este año. Y bueno, vale la pena señalar qué tanto fue la caída. ¿Por qué hablamos de un 2020 que fue muy malo? Bueno, solamente se comercializaron cerca de 400 mil metros cuadrados. El dato exacto que justamente todos estos datos que les estoy compartiendo nos los facilitó esta firma de análisis de mercado inmobiliario Newark. 396 mil 6 metros cuadrados fue toda la actividad acumulada del año. Esto es apenas la mitad de lo que se colocó en 2019 y muy por debajo de años históricos en la colocación de oficinas que llegaron a rozar el millón de metros cuadrados, Miguel, para que podamos dimensionar el tamaño de la desaceleración económica que está habiendo en esta parte de ocupar espacios de oficinas de lujo. Y bueno, hay cuatro corredores que fundamentalmente se vieron afectados. El corredor norte de la ciudad, en esta zona muy cercana a Naucalpan, y esta parte de la Miguel Hidalgo, y toda esta zona de Chapultepec, Santa Fe, por supuesto. Entre el norte y Santa Fe fueron el 23 y 20% de la disponibilidad que hay hoy día de oficinas. Insurgentes y Polanco, cada una de ellas tiene el 13% de oficinas disponibles. Y bueno, solo entre estos cuatro corredores, solo entre esos cuatro, hay más de un millón de metros cuadrados de oficinas disponibles en este momento. ¿Qué dicen los ejecutivos, los autores de este reporte que nos compartieron en estos días? Que por cierto, les mando un saludo a Giovanni de Agostino, que es el presidente en México, a Karen Gutiérrez, que es la analista de mercados de Newark, así como a Iván González, el director de la División de Oficinas de Newark, quienes tuvieron la amabilidad de compartirnos toda esta información. Bueno, pues la verdad de las cosas es que no se ve para cuándo podamos retomar la actividad. Hay cierto optimismo en virtud de que haya una cuestión de vacunación que pueda ser efectiva. Hoy en la mañana, lo escuchábamos en la mañanera, se está planteando ya la posibilidad de que los propios gobiernos de los estados y algunas empresas puedan hacer compras de vacunas y participar de una estrategia de vacunación. Quizá, quizá estaría por verse mucho más eficiente. Hay un optimismo en que en ese sentido pudiéramos volver a una normalidad de manera más rápida. Ojalá sea así y en virtud de eso, que empiece a reactivarse esta demanda de espacios de oficina y que a la postre también la gente pueda volver a las oficinas en donde ya laboraba y que las empresas a su vez expandan sus operaciones como eran los planes. También hay otra cosa muy importante. En la mañana, en este contexto que se platicaba acerca de quiénes sí podrían comprar o no vacunas, por ahí tuve la oportunidad de escuchar a un médico internista experto en estas cuestiones epidemiológicas y estratégicas de vacunación y explicaba algo que me parece muy relevante. Le preguntaban acerca de la inmunidad que podría dar esta vacuna a cualquiera de las que podrían estarse aplicando en México y él te esperaba que cuando menos hubiera una inmunidad entre 12 y 18 meses si te vacunabas, lo cual sin duda sería una noticia extraordinaria y sin duda pondría de nueva cuenta la actividad económica a un nivel casi casi de normalidad, Miguel. Así hasta aquí esta información en la parte de oficinas de lujo, Miguel. ¿Cómo ves? Híjole, la verdad es que qué datos nos estás dando. Creo que son varios y muy importante, David, pero aparte le hiciste una pregunta a la audiencia y la audiencia ya está respondiendo y muchísimo. ¿Qué les parece si vamos a leer en este momento sus comentarios? Mira, te voy a ir diciendo a la pregunta que nos decías, ¿qué está pasando con nuestras oficinas? Mike Camarena desde Facebook dice, mitad en la casa y estamos mitad en la oficina. Te manda saludos, Dafne CL, Diana Villegas dice, saludos David, el regreso oficina se considera para después de agosto quizá. Es lo que nos dice Diana Villegas. Josefina dice, yo sigo en home office. Mike Camarena nos dice, mi empresa compró recién un espacio en un edificio de insurgentes, pero aunque las inauguremos en algún momento el home office llegó para quedarse y estaremos unos días en el edificio y el resto en casa. Gracias María Romero por los saludos. Gaby Medina dice, en mi empresa no tenemos fecha de regreso a la oficina. Gracias Alma Gómez que nos saluda desde Los Ángeles, California. Rubén Samuel dice, en el gobierno ya vendieron varios inmuebles. El regreso en mayo tal vez. Julieta Vargas dice, Yulibet Valero dice, ¿en dónde se puede encontrar ese estudio? Y nos manda saludar. Y bueno, Diego también nos manda saludos. Gracias amigos. ¿Cómo ves las respuestas, David? Pues mira, pues sí, creo que dan cuenta de este pulso que refleja el estudio de Newark, que por cierto por ahí preguntaban, lo pueden ver en la página en México, ahí está disponible el análisis. Y la verdad de las cosas es que es patente que el negocio inmobiliario en esta parte de oficinas va a tardar mucho tiempo en recobrar un dinamismo en virtud de toda esta oferta que hay ahorita disponible de más de un millón de metros cuadrados. 1.38 para ser exactos, les decía 20 veces torre mayor. Absorber todo eso en una dinámica económica ya de por sí lenta y luego si inicia una recuperación, difícilmente creo que vamos a ver nueva inversión en espacios de este tipo en los próximos 18 meses. Así que bueno, se vienen tiempos complicados y oscuros y vale por último comentar, amanecimos en el año con una ley de teletrabajo que justamente busca normar toda esta cuestión de home office que estamos haciendo millones de personas en las ciudades del país. Bueno, eso también va a tener su impacto en su momento en este negocio inmobiliario y lo evaluaremos y analizaremos en su oportunidad, Miguel. No, excelente. Y sabes también quién causó mucho revuelo e interés de la audiencia, David, todo el tema del Infonavit que nos platicabas, ese dinero que podemos tener ahí ahorrado. Creo que sí, la verdad, siempre nos traes datos interesantes. Gracias a Heidi Hernández que dice desgraciadamente sin fecha de regreso a Vivín, dice bien por las empresas, bien por las empresas que cuidan a sus empleados, trabajan desde casa y Dafne dice esperamos regresar en abril. Pues interesante, la verdad es que yo apunté, David, 1.31 millones de metros cuadrados de oficinas de lujo desocupadas. Esto quiere decir el 20%, casi el 20% de la disponibilidad. 20 veces, ya lo repetimos, es la tercera vez. 20 torres mayor desocupadas y bueno, las principales causas, el tema sanitario y pues todo este tema económico que está ahí. Nos decías también, bueno, toda esta, la mitad de la colocación que se vio en 2019, pues difícil. La verdad es que yo solo quisiera cerrar, amigo, tú siempre nos das tu análisis, tu perspectiva. Como analista, ¿hacia dónde va? ¿La oficina de lujo emigrará hacia otro? ¿Qué ves tú dentro de estas tendencias que nos llaman la atención saber hacia dónde se dirige el sector? Sí, sin duda. Mira, pues en lo que se recuperan los negocios veo muy complicado que este tipo de espacios puedan realmente ser altamente demandados. No quiere decir que no van a ser demandados. No vamos a ver lo que les explicaba en algún momento. Hubo años en donde casi un millón de metros cuadrados se colocaban en este país. Yo creo que vamos a ser muy afortunados si en este 2021 vemos una colocación nuevamente cercana a los 400 mil metros cuadrados y todo depende de la cuestión de la vacuna. Eso va a ser clave para que la gente pueda volver con confianza a salir a las calles, a reunirse, a llevar a cabo las juntas y que evidentemente eso genera un negocio para diversos giros económicos. Entonces depende muchísimo buena medida de la vacuna y su efectiva aplicación en gran parte de la población en México. Pues David Aguilar, experto en el tema inmobiliario, periodista de profesión y bueno, especializado también en temas de negocios. Gracias amigo por estar acompañándonos este viernes. Es un gustazo. No, hombre, al contrario. El gusto siempre es mío y les mando un saludo a todos. Gracias por sus participaciones y nos vemos en ocho días. Perfecto.